Échame enancas. Era el año de 1949 cuando en el pueblo de Lampasos, por los caminos al noreste de la ermita, en las cercanías a la loma de la Santa Cruz, Luis Pérez Castañón cruzaba los montes muy de madrugada rumbo a los apriscos, ocupado en atender el rebaño o trayendo la leche para los entregos del pueblo. Las cabras eran su única posesión y medio de vida, así que con esmero se aplicaba su cuidado y todavía oscura la mañana, regresaba con los botes lecheros llenos. Era la rutina en la que le iba la vida y nada podía hacerlo cambiar ni de trabajo ni de caminos, ni siquiera aquel extraño que lo acompañó muchas veces por tramos de la vereda. La primera vez que lo encontró era una madrugada. Don Luis regresaba de la ordeña y montado en su burro atravesada por los secos chaparrales. El animal avanzaba con la cabeza baja, como atento a cada vericueto y piedra del camino, pero repentinamente el fiel jumento levantó pescuezo y orejas como premonición del ya próximo contacto. En medio de la vereda estaba una masa en forme, más negra que la noche, una sombra en movimiento que sin pies se deslizaba por el suelo. Don Luis lo miró atento y en guardia, puso la mano al mango del cuchillo y se fue acercando al deforme. Algo en su interior le avisaba que aquello era un ser del inframundo, pero venciendo el miedo que le sobrecogía el ánimo, siguió su marcha. Al pasar al lado de la aparición, el espectro se pegó caminando a un lado del burro y dejó escapar una voz hueca, calcárea, pidiendo sin más explicación. —¡Párate! ¡Échame enalcas! —El jinete clavó talones al costillar y el burro cambió paso por galope. Por un gran trecho la sombra se arrastró al lado del asustado jinete, que como advertencia, blandía al aire su cuchillo mientras escuchaba una y otra vez aquella petición que por momentos tomaba tonos de súplica, hasta que de pronto el bulto negro desapareció. Llegó Don Luis a casa y tras darle vueltas al acontecimiento en busca de una explicación a tan escalofriante encuentro, se dio cuenta que muy pronto el sol asomaría y los entregos de leche tenían que hacerse. La vida no podía esperar, pero la historia no paró ahí, pues a la siguiente madrugada la tétrica presencia esperaba al lado del camino para confirmarle la veracidad de lo antes vivido, y para repetir la macabra propuesta. Y de ahí a varias semanas, la sombra fantasmal siguió molestándolo a diario, pero aunque buscara otras veredas, aquella era la ruta obligada del pueblo hacia los corrales, y no había más remedio que aguantar la situación, sin más protección que el cuchillo en alto. Poco a poco la frecuencia de los encuentros fue disminuyendo, y ya muy eventualmente se topó con el fantasmagórico compañero del camino. Tal vez a fuerza de no ser escuchado, se fue retirando a su mundo arcano, pero Don Luis recordó por muchos años aquel recurrente encuentro, y en su memoria resonó por siempre la súplica del noctámbulo macabro. Esta noche, si transita usted por los caminos al noreste de la loma de la Santa Cruz, tenga mucho cuidado, y no se detenga si una deforme sombra lo sigue y le habla para decirle, ¡Párate! ¡Échame enanca! El Nahual Vengativo Mi abuelo tenía varios animales en su granja, gallinas, conejos, vacas y unos caballos. Era una granja grande y a pesar de esto, él se la ingeniaba para limpiarla solo. No quería contratar gente del pueblo porque desconfiaba de ellos, pues sabía que por tener más dinero que los demás, lo miraban con envidia y coraje. Mi abuelo había heredado la granja de su padre, que falleció relativamente joven, a los 53 años de edad. El caso es que una noche, varias de sus gallinas amanecieron muertas. Mi abuelo de inmediato pensó que se había tratado de un perro salvaje, aunque le extrañó la forma en que aparecieron muertos sus animales, pues estaban, por así decirlo, ordenados en fila. Ningún perro ataca de esa forma. Además, el corral en el que estaban tenía una puerta firme que se abría girando una perilla. Un animal no puede accionarlo. Creyó entonces que alguien, por pura envidia, se le había brincado a su terreno, que había llevado y soltado a un perro rabioso dentro del corral para que atacara a las gallinas. Era la única explicación lógica que se le ocurría en ese momento. Mi abuelo enterró a las gallinas muertas y se preparó para el siguiente ataque. Tomó su rifle, vio que estuviera cargado y esperó por muchas horas. Fue alrededor de las dos de la madrugada cuando vio que a su terreno se metió una persona. No lo vio a detalle, pues en aquella época no tenía luz eléctrica. Solo vio su silueta. Se le perdió de vista y después alcanzó a reconocer la silueta de un perro. En cuanto la vio, mi abuelo dijo, ahora sí verás, maldito animal. Esperó a que el perro se acercara a los corrales y apenas lo tuvo a modo, le disparó en dos ocasiones. Una bala alcanzó a pegarle en la pata derecha, otra en el costado derecho. Mi abuelo le disparó de nuevo, pero ya no le pudo dar, porque la bestia escapó. Sin embargo, estuvo atento toda la noche por si regresaba al animal, pero ya no vio nada. No se preocupó por el hombre que se la había metido, porque creyó que al escuchar los disparos había corrido. Al día siguiente mi abuelo fue al pueblo y notó que todos lo miraban muy feo, más que de costumbre. Se enteró que a una persona del pueblo la habían matado a disparos y él por curiosidad fue a ver de quién se trataba, aunque la persona que le informó esto le dijo que mejor ni fuera. Mi abuelo no hizo caso y llegó a una casa y vio que sobre una mesa estaba atendido un señor maduro, con una herida en la pierna derecha y un disparo por la costilla derecha. Mi abuelo sintió un escalofrío muy fuerte cuando se acordó que la noche anterior le había disparado un animal justo en esas partes del cuerpo, y se acordó de las historias de Nahuales que le habían contado. La gente que estaba ahí comenzó a murmurar algunas cosas, lo miraban muy feo, como diciendo ¿y este qué hace aquí? Mi abuelo se fue rápidamente de ahí, y cuando llegó a su casa se encerró a piedra y lodo. Temía que esa noche regresaran a matarlo por lo que les había hecho, pero no pasó nada. De todas formas él, temiendo por su vida, prefirió vender todo su ganado, su terreno y se vino a la Ciudad de México, porque sabía que de permanecer ahí, algún día podrían hacerle algo, porque esa gente es muy vengativa. El burro El relato que voy a contar a continuación sucedió en abril de 1924. Me acuerdo bien que sucedió en la semana santa de ese año, precisamente el viernes santo, un día solemne y de guardar. De todas las noches del año no existe ninguna otra tan silenciosa como esa. Se guarda luto y se ora en silencio en el interior de las casas del pueblo. Es la noche en la que se recuerdan las angustias y pesares que tuvo que pasar el nazareno por nuestros pecados. Pero aquella noche hubo algunos hombres del pueblo que imprudentemente no guardaron la solemnidad requerida y, desafiando la costumbre, abusaron del alcohol. Eran seis juergistas, quienes venían caminando abrazados todos por la gran calzada, provenientes de San Victoriano. Con toda seguridad su alegría se debía a la cantidad de pulque que habían bebido. Y es que el mejor de los pulques de la región lo elaboran ahí, en San Victoriano. Y es verdad que después de tomarse el primero, cuesta trabajo no pedir más. Ellos venían haciendo escándalo, cantando muy desentonados canciones de borrachera, quebrantando el silencio de aquella noche. En determinado momento pareció que no podían caminar más y detuvieron sus pasos. Permanecieron todos abrazados, tambaleándose y deteniéndose unos a otros. De pronto, junto a ellos caminó un burro, que debo confesar no vi venir, pero parecía que venía detrás de ellos. La bestia de carga parecía confundida. Era como si se hubiera extraviado, pues traía las riendas arrastrando. Ellos permanecieron mirándolo, y el burro se detuvo justo enfrente de ellos. A uno de ellos le vino a la mente la idea de montarlo para dirigirse hasta sus casas, y pronto les comentó su plan a los demás, a quienes les pareció muy acertado llevarlo a cabo. Entonces, el que tuvo la ocurrencia, tomó las riendas y montó al burro sin muchos problemas. Enseguida, el segundo subió con dificultad, teniendo que ser asistido por los demás. Luego subió el tercero, y el cuarto en turno miró detenidamente la escena, y dijo que no cabrían todos, pero fue alentado por sus compañeros de juerga a subir. Subió con mucha dificultad, pero logró su cometido, y entre risas y burlas subieron el quinto y el sexto también. Acto seguido, el burro comenzó a caminar. Por increíble que parezca, cupieron los seis hombres en el lomo del burro, y yo, sin poder creer lo que miraba, abrí grandes mis ojos para observar lo que pudiera suceder. Para ese entonces yo ya estaba muy asustado, porque el burro parecía haberse alargado para que aquellos imprudentes hombres cupieran. Es verdad lo que digo, no era ninguna alucinación lo que estaba contemplando. Permanecí observando aquel misterio, mientras los hombres, sin darse cuenta de lo largo que era el burro, iban entonando canciones y diciendo malas palabras. El burro caminó unos cuantos metros con un paso torpe, pero se detuvo a la entrada del pueblo fatigado, y se negó a seguir caminando. Entonces, aquellos hombres enfadados comenzaron a agredirle dándole golpes en los costados con sus pies, y el último de ellos le jaló la cola. El burro resistió un par de minutos la ira de los seis borrachos cuando de repente, un rebuznar aterrador hizo eco en aquel pesado silencio de la noche. Giró su cabeza hacia atrás el burro, y su rostro se había modificado por el de un aterrador animal. Yo lo vi, y quedé paralizado. Mudo del espanto porque sus dientes eran muy grandes, tanto que le deformaban el hocico. Sus orejas levantadas y puntiagudas le daban un aspecto aterrador. Apenas lo miraron los rostros de aquellos seis que reflejaban sonrisas, de pronto palidecieron. Se abrazaron unos a otros y gimieron del espanto. En el mismo momento el burro se descontroló. Reparaba y lanzaba patadas violentas mientras rebuznaba, y aquellos infelices hombres parecían morirse del miedo. Pero no duró tanto tiempo su tortura, porque ante las violentas sacudidas fueron cayendo del humo del burro uno a uno. El último en subir fue el primero en caer, y se golpeó sin piedad en las piedras lisas de la calle empedrada, quedándose en el suelo inmóvil. El segundo fue lanzado con tanta energía que se impactó sobre la pared de una casa, quedando tendido y sin sentido. El tercero cayó en el interior de una zanja, quedando boca abajo e inconsciente, con el peligro de que el agua le ahogara. El cuarto se golpeó en una cerca de piedra que estaba en la entrada del pueblo. El quinto fue lanzado con tal rigor que golpeó su cabeza con el grueso tronco de un árbol. Y el último de ellos, el que había liderado la empresa de montar al burro, se aferró a las riendas y se abrazó fuertemente con sus piernas al lomo del animal. El burro entonces se echó a correr por la gran calzada con el rumbo de San Victoriano, con el hombre a cuestas, a una velocidad descomunal. Parecía más un caballo de carreras que un burro, y se desvaneció en la oscuridad y la distancia de la gran calzada. Enseguida me hice presente en la escena y corrí en auxilio de aquellos hombres que evidentemente estaban lastimados. Fui primero con el que había caído en la zanja para evitar muriera ahogado. Después fui con el que se había golpeado en la pared de la casa. Luego ayudé al de la cerca. Enseguida levanté al que estaba tendido al pie del árbol y finalmente al que yacía sobre las piedras del camino. Todos estaban adoloridos y gimiendo por sus variados golpes y heridas. Al que saqué de la zanja se le quebró la nariz, la tenía chueca y le sangraba en abundancia. El que se golpeó sobre las piedras del camino sangraba por una larga y profunda herida en su frente. Al que se golpeó con la pared de la casa se le había salido el hueso del hombro de su sitio. Y qué decirte del que se golpeó con la cerca de piedras. Se le habían caído varios dientes del tremendo golpe. Pero el que más me preocupaba era el que se había impactado en el árbol, porque aquel ingrato no sabía quién era ni a dónde estaba. Con dificultad los coloqué a todos sentados junto a la gran calzada mientras miraba hacia el rumbo de San Victoriano, en donde a lo lejos nada más las rebuznadas escuchaban. Utilicé mi silbato y con grandes voces pedí ayuda. Los hombres de las primeras casas del pueblo me escucharon y salieron a ver qué pasaba. El de la nariz rota se me desmayó varias veces y los dolores del que se había zafado el hombro eran muy grandes. Estábamos ahí brindándoles ayuda a los heridos. Cuando a lo lejos vimos al hombre que se había llevado el demoníaco burro sobre sus lomos. Venía corriendo. Caía constantemente y cuando estuvo cerca de nosotros se detuvo y se hincó llevándose sus manos al rostro. Sus ropas estaban muy sucias y desgarradas, tanto que apenas lo cubrían. Había sido lanzado sobre un zarzal que estaba junto a la gran calzada y las espinas habían penetrado casi todo su cuerpo. Las marcas que les quedaron a esos seis hombres por su imprudencia les resultaron para toda la vida. Al de la nariz rota nunca le volvió a su sitio y por las noches mientras dormía la respiración se le dificultaba. El de la herida en la frente trataba de cubrir con un paliacate y un sombrero la cicatriz que desde entonces le identificaba. El del hombro no le volvió nunca a su sitio y de forma resultaba su apariencia, imposibilitándolo de realizar sus actividades. El que perdió los dientes nunca jamás pudo volver a comer como antes lo hacía. El que se golpeó en el árbol perdió la memoria, no fue más capaz de acordarse de casi todos los días transcurridos de su vida. Y aquel hombre que fue arrojado a las espinas quedó picado de cicatrices en su rostro, en sus manos, en sus piernas y en sus espaldas, cicatrices que con el calor le ocasionaban ardores y con el frío fuertes dolores. Ese fue el castigo que recibieron aquellos seis desdichados que no pudieron guardar el día solemne que es el viernes santo. Por eso fueron reprendidos, por eso recibieron un castigo que les marcó sus cuerpos como un recordatorio para ellos y como una advertencia para los demás. Sucesos en el municipio de Guerrero. Las aguas de ríos corren por ranchos y poblados llevando consigo historias que por la misma trayectoria tienden a perderse en la geografía sin saber con precisión dónde fue que nacieron. Este es el caso de los sucesos ocurridos en el municipio de Guerrero, que a juicio de muchos, en realidad ocurrió en el rancho Las Gemelas, ahí en el poblado de Anáhuac, Nuevo León. Habían corrido tiempos de bonanza. Un joven matrimonio tuvo a dos hermosos niños que crecieron tan rápido como se pasó en la buenaventura de su hogar, ya que su padre cuando ellos tenían seis y cuatro años los abandonó para irse en brazos de un nuevo amor. La madre, como era de esperarse, comenzó a desquitar su frustración en aquellos pequeños inocentes que un día fallecieron a punta de golpes. Aquella mujer siguió su vida solitaria y atormentada hasta que un día no se le vio más, aunque en el cielo no tuvo las puertas abiertas, siendo condenada a vagar por las ahora áridas tierras buscando a sus hijos para que la perdonaran, pues es esta la única forma en que se dice, alcanzará el descanso eterno. La propiedad cambió de dueño muchas veces, pero en ninguna se pudo ver que las cosechas se dieran con la abundancia de antes. A pesar de todo, como era un lugar muy bello, continuó atrayendo visitantes de muchos lugares, quienes aseguraban escuchar por las noches las risas de unos niños y tras ellos el gemido de una mujer sufriendo. La historia era bien conocida por todos, sin embargo, los años la fueron enterrando y un buen día la casa y todos los corrales fueron derrumbados. Dos años después, un nuevo dueño levantó una casa verdaderamente hermosa a donde llegó a vivir a su familia. Era una pareja que tenía una niña que veía el mundo con demasiada curiosidad e inocencia. La pequeña gustaba de caminar por los linderos del rancho, que era rodeado por un amplio camino. Ahí conoció de vista a dos niños que jugueteaban con las hojas de los árboles, pero por más que buscó hablarles, estos no le hicieron caso. Desconcertada con lo sucedido, volvió a casa algo desganada. Se dice que a partir de aquel día comenzó a mostrarse desmejorada, asegurando que por las noches se le aparecía una mujer que preguntaba por sus hijos, y ella sin comprender no respondía que los había visto en el camino. Al día siguiente sus padres la llevaron a pescar al río, lugar donde nuevamente se topó con la mujer de mirada triste, quien nuevamente le preguntó, ¿Has visto a mis hijos? La niña le sonrió comprendiendo que se trataba de los niños del camino. Los vi en el camino, persiguiendo las hojas. No sabes cuánto te lo agradezco, aseguró la mujer mientras se desvanecía. La jovencita no tenía idea de lo que estaba pasando, así que decidió contárselo a sus padres, quienes de inmediato decidieron marcharse del lugar. Algunos meses después el rancho fue vendido, pero nadie quiso volver a ocuparlo, mas esto no ha sido excusa para que la mujer no salga a los caminos preguntando si alguien ha visto a sus hijos. El hombre lobo de Colombia. La tenue luz de las estrellas bañaba de plata el caserío mientras Colombia, Nuevo León, dormía arrullándose con el rumor del río, que al murmullo de sus aguas agregaba la canción intemporal que ranas y grillos entonaban acompañados de flautas y susurros de viento. La sinfonía nocturna cubría una gran franja de la llanura y nada parecía poder romper la idílica paz de aquella noche de octubre de 1918. Sin embargo, a unos cuantos metros del cauce, aquella quietud empezaría a desvanecerse ante el arribo de una tragedia que llenaría de intranquilidad y miedo a toda la población. Pues más allá de las orillas del pueblo, un pobre jacal se estremeció al ser sacudida la gruesa puerta del mezquite por alguien que llamaba aporreando con desesperación las duras maderas. Una mujer en vigilia esperada por su esposo y preocupada quitó la tranca y aldabones, pero en su corazón guardaba la esperanza de que nada le hubiera sucedido. Al abrir, a la luz del quinqué lo vio recargado en el marco, agitado y pálido, con la camisa hecha jirones y bañado en sangre. Y un dolorido grito de mujer marcó al inicio de una triste leyenda que hoy todavía se cuenta entre la gente de esta población. Tras el sobresalto inicial, su esposa lo bañó y con fomentos de árnica lavó sus carnes desgarradas y lo hizo tomar algunos dientes de ajo para evitar la infección. Amorosa, veló su sueño y pasó la noche sentada ante la cabecera del lecho en que el hombre enfebrecido deliraba, contando entre sueños el ataque de un feroz lobo. Inésperales era un jornalero que tenía como principal ocupación la recolección de leña y aquella tarde había reunido la suficiente para abastecer los entregos y cubrir las necesidades del hogar por varios días. Al término de la jornada se acercó a la mula para preparar los arreos de carga, pero el animal retrocedió lleno de nerviosismo. Luchó breves instantes para someterlo, pero al fin lo vio correr desbocado y con un extraño terror reflejado en la mirada. El leñador quedó encolarizado e impotente, preguntándose lleno de enojo el porqué de aquel espanto repentino. Un gruñido profundo y sonoro se oyó a su espalda para darle una pronta respuesta. Al dar media vuelta enfrentó a una bestia que ya volaba por los aires en busca de su garganta. Instintivamente se cubrió el rostro y sintió un mordisco que en rápidas sacudidas le destrozó el antebrazo mientras era derribado por el peso de la robusta fiera. Se revolcó y rodó gritando de pavor. Con brazos y piernas se abrazó al corpulento animal y aferrado sintió que eran menos las temibles dentalladas con que el atacante buscaba destrozarlo. Casi sin darse cuenta, tomó una piedra y la estrelló repetidamente contra la cabeza de la bestia, que de pronto detuvo sus embates y quedó babeante y furiosa parada frente a Inés, que decidido a vender cara a su vida, se lanzó en un salto suicida sobre la alimaña. Se dio otra breve lucha, hasta que el animal reculó quejumbroso y emprendió maltrecho la retirada. El sol ya había caído e Inés sintió que una debilidad extrema se apoderaba de todo su cuerpo. Cayó de rodillas y se derrumbó sobre la tierra, dando gracias a Dios por haberle dado fuerzas para vencer a tan poderosa bestia. Y quedó ahí, tendido bajo las estrellas que fueron saliendo una a una por el oriente para asomarse a ver al valiente que se desangraba sin posibilidad de auxilio en medio del monte. Cuando despertó, vio que la noche estaba ya muy avanzada. La hora no importaba, solo empezó a arrastrarse siguiendo por instinto la dirección hacia el hogar. Se puso penosamente de pie, y tambaleante, caminó hacia donde una mujer y unos niños esperaban su regreso. Al paso de los días, aquel hombre fue sanando y volvió a la cotidiana lucha por ganar el sustento, pero empezó a sentir un persistente dolor de cabeza que cada día parecía agudizarse, hundiéndolo por momentos en estados de depresión y mal humor. Su irritabilidad lo llevó a golpear sin compasión a un vecino del lugar por ínfimos motivos, y comprendió que algo le pasaba y era necesario buscar ayuda. El 19 de octubre de 1918, el encargado político, subtendiente Longinos G. García, escribió una carta dirigida al subsecretario de gobierno del estado de Nuevo León, pidiendo ayuda, para un hombre que fue atacado por un lobo rabioso, y que daba muestras de no haber recuperado completamente la salud. Los estados de ira se hacían cada vez más frecuentes, y ya inesperales, no podía encontrar trabajo. Para el mes de diciembre se había convertido en una verdadera amenaza para la población, y las quejas de las familias colombinas llovían sobre el encargado político, que empezaba a recibir reportes de aquel demente que merodeaba por las orillas del río Bravo, escondido entre los carrizales en actitud por demás intimidante, gesticulando, mostrando amenazante los dientes y gruñendo como perro furioso. Se alejaba cada vez más de las actitudes humanas, y el escándalo corrió por las calles cuando atacó a un hombre a mordidas y rasguños. El suscrito Longinos G. García, en funciones de encargado político de la congregación de Colombia, informa a usted lo siguiente. Y tenemos mucho problema en la congregación por el vecino que fue mordido por un lobo, pues está actuando de manera extraña. Acosa a la gente, gruñe, desgañita, araña, lanza espumarajos por la boca, camina en cuatro patas, y aúlla como un lobo. El encargado político jamás recibió respuesta del secretario de gobierno, así que decidió investigar personalmente en casa de Inés Perales. Estaba harto de las historias que la gente le llevaba sobre el hombre lobo, y era necesario buscar un remedio para aquella situación. Pero la familia de Inés le negó el paso y toda información, así que aquella noche preparó sus armas, y en compañía de un ayudante, se dirigió a la casa que antes fue hogar feliz, y era ahora un lugar de infortunio. A lo lejos, un largo aullido se hizo escuchar. Quizá más lobos merodeaban en busca de ganado. La sorpresa rindió frutos. Longinos y su ayudante entraron a la casa sin resistencia de la familia, y la esposa de Inés, con semblante de dolor y cansancio, les abrió la puerta del cuarto donde se encontraba su marido. El cuadro que el encargado político contempló, lo llenó de encontradas sensaciones de compasión y espanto. Nada quedaba del Inés Perales que había conocido. En ese momento se dio cuenta que las historias contadas por la gente, eran superadas por la realidad. El hombre aquel ahora no tenía nada de humano, pues limitado por las cadenas que controlaban su agresividad, se desplazaba por el oscuro cuarto como un cuadrúpedo. Gruñía mostrando amenazadoramente los dientes, y vestía solo raídos andrajos, haciendo más espantable su aspecto sucio y feroz por aquella cabellera y barba, que le daban la imagen de una verdadera bestia. Pero lo que llenó de un mal disimulado pavor al subteniente Longinos, fue aquel aullido largo y triste que brotó de las babeantes fausas del mutante. Quizá por el sincero deseo de ayudar a la tribulada familia, o tal vez para apaciguar los temores de la población espantada, el subteniente Longinos llevó al llamado hombre lobo a la única celda del pueblo. Y ahí, tras las gruesas rejas de metal, lo mantuvo libre de cadenas, procurando darle los cuidados que la insensibilidad del gobierno del estado le negó al desgraciado. Y en la quietud de las madrugadas, un aullido escapaba de la celda y en alas del viento, volaba sobre el cacerío, a veces con acento de desesperación ante la incomprensión humana, y a veces con un profundo dejo de tristeza y soledad. Con verdadera furia remetía contra las rejas de acero y sus estados de ferocidad se hacían más intensos en las horas de calor. Los cuidados se hacían cada vez más difíciles y muchas veces la alimentación era imposible. Así, las semanas y los meses pasaron entre intentos por interesar a las autoridades por la salud de aquel pobre condenado. Tal vez cada carta era echada al archivo del olvido entre burlas de incredulidad que resonaban por los salones de cantera rosa del palacio de gobierno, mientras allá en la distancia un hombre se consumía día a día, al igual que aquel pueblo olvidado por el mundo, pegado a la frontera, pero lejos de todo. A finales de mayo de 1917, el encargado político recibió un comunicado de la secretaría de gobierno. Era una carta que llenó de coraje y náuseas el endurecido rostro del subteniente, hombre de armas y actor de innumerables batallas en la revolución, que sin embargo, nunca perdió la dimensión humana. Con furia y decisión tomó la pluma y escribió, al secretario de gobierno. Pero muchas gracias por la ayuda que ofrece. El vecino mordido por un lobo rabioso, hace ya dos semanas que murió. ¿De qué murió Inés Perales? Tal vez una aguda anemia, por la irregular alimentación entre las rejas lo fue consumiendo paulatinamente, hasta acorralarlo y empujarlo hacia la única puerta de escape que le quedaba abierta, la muerte. O quizá fue un caso de demencia con desdoblamiento de la personalidad, que fue lo que lo llevó a actuar como lobo. ¿Fue un caso de hidrofobia que duró casi ocho meses? ¿Fue un auténtico caso de licantropía? En aquel tiempo la población no tuvo la capacidad para entender cabalmente los males que padeció Inés Perales, y sólo se atuvo a los hechos como elementos de juicio. Un hombre que caminaba como un cuadrúpedo, que gruñía, que aullaba, que merodeaba por el monte al acecho de los humanos a los que atacaba con uñas y dientes. Sólo podía ser un licántropo. Hoy, casi un siglo después, el misterio de estos hechos perdura entre la población que como herencia ha ido pasando de padres a hijos la historia que aún llena de miedo a los escuchas, la leyenda del hombre lobo de Colombia. Era domingo de resurrección, y los pobladores de Colombia se vieron invadidos de visitantes que de Anáhuac y Nuevo Laredo llegaban con sus familias en busca de los sombreados parajes del río Bravo, para celebrar el muy fronterizo y tradicional Día de la Coneja. Los paseantes llegaron desde muy temprano para alcanzar los mejores lugares, aquellos de sombra cerrada y donde el agua es poco profunda, para pasar sin sobresaltos, el rato de esparcimiento, mientras los mayores buscaban un remanso para lanzar el curricán, soñando ya con un catán en chicharrón para agasajar a los niños. Nadaron y gozaron del agua hasta llegar el momento culminante en que los pequeños se lanzarían a buscar los decorados huevos pascuales, previamente escondidos por los mayores. El ganador sería quien recolectara más huevos, pero el final fue perseguirse unos a otros para quebrarse en la cabeza los cascarones, quedando bañados de confeti que limpiaron con un último chacuzón. La tarde avanzó y las familias se fueron retirando, pero quedó una que no se resignaba a dar por terminado el paseo. El astro rey ya desaparecía por el poniente y a pesar de que ya habían recogido el campamento, los niños permanecían en el agua, refrescándose y disfrutando de un día feliz que se iba con el sol. Los pájaros se habían recogido en sus nidos y silenciaron su canto para dar paso a una nueva sinfonía ejecutada por los grillos y ranas que empezaron a llenar el viento con sus coros. En los últimos momentos de visibilidad empezaron a salir del agua con desgano, pero de pronto un extraño silencio se impuso. Grillos y ranas enmudecieron y el aire se llenó de fresagios. El agua se empezó a agitar como si algo sacudiera el lecho del río. La superficie se movía y producía figuras como si una lluvia invisible la azotara, mientras un murmullo misterioso empezó a oírse y a crecer llenando el ambiente como si el río estuviera a punto de revelar un tenebroso secreto. Por fin llegó a aquello que los fenómenos previos parecían anunciar. Vieron una mujer que avanzaba lentamente sobre el agua, por todo el cauce del río, sin poner atención en aquella familia que la contemplaba petrificada de espanto. Parecía toda hecha de humo blanco que ondulante se movía al ritmo de la caricia del viento. De pronto, detuvo su paso sobre el agua para abrir la boca y lanzar un doloroso lamento que penetró los oídos de los espectadores. Y los hizo reaccionar corriendo entre gritos de terror hasta la camioneta que esperaba unos metros más adelante. El chofer maniobró torpemente con los cambios y dio un arrancón descontrolado por el pánico. La camioneta no libró el poco espacio de que disponía y desbarrancó cayendo a la parte de aguas profundas, en un trágico final que llenó de compasión a las primeras estrellas que salieron por el oriente a contemplar aquella tragedia. Hoy, el viento suspira por todo el cauce de las mil historias que guarda el caudal del Bravo, cuando los habitantes de Colombia aún cuentan de una blanca aparición que lamenta sus penas por el río, llenando de terror a quien escucha, o causando desgracias como la de este relato que todavía cuentan a los niños para que se retiren del río, antes que la noche llegue. El jinete Esta historia que voy a contar enseguida tuvo lugar en el año de 1922. Sucedió durante la madrugada del día 16 de septiembre, el día de la celebración de la independencia de la patria. Ese era un día de mucho ajetreo en el pueblo, pues se llevaba a cabo el desfile por la calle real, y se izaba la bandera nacional en la plaza en presencia de casi todos los habitantes. Para mí significaba un día de mucha actividad, pues la noche del 15 se realizó como es costumbre el grito que dio inicio a la guerra. Hubo cohetones y disparos al aire, y todo lo contrario a lo que me imaginaba. Fue una noche tranquila. Todos se fueron a dormir temprano, pues no querían gastar energías para estar descansados al día siguiente. En cambio yo me encontraba agotado. Ya rebasaba el reloj de la iglesia a la una de la mañana, y estaba sentado con las rodillas abrazadas, reposando sobre ellas mi cabeza para descansar de la fatiga. El viento movía las ramas de los árboles con insistencia. Era firme, silbaba vigoroso. De pronto, el inusual vuelo de una parvada de pájaros volando muy bajo en plena madrugada, acaparó mi atención. En el mismo instante, el fuego del farol en el cual estaba recargado pareció avivarse. Entonces me puse de pie y por la calle desierta vi aproximarse una sombra que transitaba serena. Aquella sombra llenó mis ojos, me puso en alerta, recordé un comentario popular en el pueblo. De aquella fecha se arrumoraba que durante la madrugada ocurría la aparición de un antiguo héroe de la guerra de la independencia de la nación. Un héroe local, valiente hijo del pueblo, quien había entregado la vida por la causa. De esa aparición se decía recorría las calles, montando su caballo, como si fuera un recordatorio para los habitantes del pueblo su existencia, para que sus faenas militares jamás se olvidaran. Yo nunca en los años que tenía en mi labor de sereno lo había visto, pero estaba consciente que de ser cierto el rumor, algún día lo vería. Pues ese día se llegó, y a pesar de experimentar cierto temor, la curiosidad por verificar a qué relato me obligó a permanecer mirando aquel extraño suceso. Entonces pude comprobar que el mencionado rumor era verdad, pues aquella era la sombra de un jinete y su caballo. Se trataba de una sombra que no se desprendía de ningún cuerpo y que era reflejada en las paredes de las casas, transitando por la calle lentamente, haciendo contrastes en los ángulos de puertas y ventanas, por efecto de la luz de la luna. De aquellas sombras se desprendían sonidos y movimientos, pues asombrosamente se escuchaba la respiración del caballo, así como también el firme golpeteo de sus cerraduras, mientras el jinete jalaba de la rienda con una sola mano, porque la otra la tenía ocupada con lo que evidenciaba ser un arma presta para usar. Es necesidad que describa a detalle la sombra del jinete, pues en verdad parecía tratarse de un héroe por lo muy gallarda y soberbia que era su apariencia. Y a pesar de ser nada más que una sombra, parecía realmente uno de aquellos hombres que dieron la vida por la patria, pues muy erguido cabalgaba, volteando su cabeza hacia todas direcciones, como si se cuidara a una embestida del enemigo que combatía. Permanecí en silencio mirando, y cuando la sombra pasó justo enfrente de mí, se detuvo. Entonces, aquel jinete pareció voltear hacia donde yo me encontraba. Sentí sobre mí una mirada muy intensa, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Era como si nos estuviéramos mirando el uno al otro. Entonces el jinete jaló la rienda con energía, y el caballo reparó y relinchó para enseguida cabalgar muy deprisa, reflejándose sobre las paredes de las casas. Pero eso no fue todo lo que vi y escuché, pues el jinete accionó su arma y se escucharon varios disparos. Aquella escena heroica con la luna y las estrellas como testigos fue portentosa. Permanecí atónito, mirando como aquella sombra en plena escaramuza militar, se alejaba. Confieso que experimenté una sensación casi de euforia, y en mis venas hirvió la sangre. Debo mencionar que sentí emoción y nostalgia por haber visto al misterioso jinete hacerse presente. Al día siguiente, mientras contemplaba el desfile, algunos habitantes del pueblo murmuraron que durante la madrugada habían escuchado al caballo del jinete galopar y relinchar, y que también habían escuchado algunos disparos. Yo los escuché comentarlo, y los interrumpí para decirles que los rumores acerca del jinete, héroe de la guerra de la independencia, eran ciertos. Enseguida, mientras los tambores del desfile sonaban, les conté lo que había visto, y ellos atentos y asombrados me escucharon. La historia de lo sucedido corrió como pólvora aquel día, y fueron muchos los que me preguntaron, incluso el presidente municipal y el señor cura, quisieron escuchar mi relato. La mujer hermosa. Este relato que voy a contar a continuación le sucedió a numerosos hombres del pueblo. Afortunadamente y por divina gracia de Dios, yo solamente testifiqué aquel terrible acontecimiento en una ocasión. Por aquellos días se decía que a los trasnochadores, a los que se excedían con el aguardiente y andaban de parranda durante las madrugadas, les salía a su encuentro una mujer muy hermosa. Las víctimas eran siempre aquellos hombres que, dominados por los efectos del alcohol, regresaban a sus casas sin ninguna compañía. Transcurría los primeros días del mes de febrero de 1921. Me acuerdo bien de la fecha porque eran las fiestas del carnaval. Precisamente fue durante la madrugada del miércoles de ceniza. El martes de carnaval, como es día de fiesta para el pueblo, la gente se vistió de gala y acudió, como es costumbre, a la misa solemne en el templo de Santiago o apóstol. Para celebrar el milagro del Cristo crucificado, al que la gente llama Señor del hospital. En esa ocasión muy especial se realizan grandes celebraciones durante las cuales los hombres del pueblo acostumbran a beber en exceso y algunos extendían la fiesta hasta la madrugada. Esa era una madrugada de miércoles de ceniza despejada. Brillaban todas las estrellas en el firmamento y no se sentía tanto frío. Esto le sucedió a un hombre que hacía algún tiempo le había agarrado mucho aprecio al aguardiente. Tanto que incluso había dejado de trabajar y tenía muy desatendida a su familia. Esa madrugada, aquel hombre ebrio en cantidad iba tambaleándose y cantando por la calle real, llevando a una fiesta del día anterior encima. Venía de quién sabe dónde, y se veía tan aturdido por el efecto del alcohol que parecía ir sin rumbo. Yo estaba recargado en una esquina de la calle real mirando su torpe comportamiento, esperando a que en cualquier momento cayera sin sentido para ir a dar aviso a sus familiares. Esperaba yo pacientemente a que aquello sucediera, cuando de pronto se escucharon pisadas que sonaban fuertes en la empedrada calle. Por su sonar era evidente que se trataba de una mujer quien se acercaba. Me pareció muy extraña aquella situación, y asomándome a discreción por la esquina, observé a una mujer que venía por la calle caminando en sentido contrario al hombre. Debo confesar que abrí grandes mis ojos para mirar a la trasnochadora y misteriosa dama, y vaya que me sorprendí a causa de su belleza. Su rostro parecía tener un efecto que hipnotizaba. Sus ojos eran grandes, muy expresivos, y los engalanaban unas largas pestañas enchinadas. Y qué decir de su boca, provista de unos labios carmesí, carnosos y suculentos. Y su cuerpo parecía la más perfecta de las esculturas, cuyas bien formadas curvas se dejaban ver a detalle gracias a las ajustadas ropas rojas y brillantes que portaba. Ella llevaba en su mano derecha un largo y delgado cigarrillo, el cual fumaba tímidamente, mientras caminaba con gracia y elegancia. En verdad era tan atractiva que parecía que invitaba a ir tras ella a cualquiera que la viera. Mientras la veía venir, pensé que mujer con apariencia tan hermosa no se había visto jamás en el pueblo. Y me pregunté en silencio, ¿quién era y qué hacía aquella atractiva dama caminando en plena madrugada por las calles del pueblo? Supe que para dar respuesta a mis preguntas debía observar su proceder. Y así fue como hice. Asomado a discreción en aquella esquina, pude ver cuando aquella mujer hermosa y de misterio llegó hasta donde el borracho y se detuvo frente a él. El individuo sorprendido se llevó las manos al rostro. Frotó sus ojos fuertemente como si lo que mirara fuera una alucinación, pero no tardó en darse cuenta que era real lo que estaba mirando. Fue entonces que estando ambos de frente, intercambiaron miradas. Se lanzaron atrevidas sonrisas y enseguida, ella, haciéndole un gesto indecente, lo invitó a seguirla. Obedientemente aquel hombre fue tras la mujer hermosa que guiaba sus pasos hacia el interior de un tenebroso huerto donde no llegaba a iluminar de la luna y las estrellas. Yo lo seguía a discreción y cuando entraron al oscuro huerto, me escondí detrás de un árbol. Aquella mujer era tan hermosa y parecía tan grata su compañía que la oscuridad del lugar parecía no infundir ningún temor al hombre. Fue entonces que, arrastrado por el deseo, aquel se abalanzó sobre la mujer quien le abrazó el cuello con sus delicadas manos y besó su boca apasionadamente. Fundidos en un profundo beso, permanecieron por unos segundos, hasta que de pronto la muy hermosa dama transformó su apariencia humana en un monstruo infernal. A mí se me erizaron los cabellos a causa del temor y no dejaba de mirar aquella su terrorífica y demoníaca anatomía. De su boca surgió una lengua bífida de serpiente, mientras aún besaba a su desdichado enamorado. Tan horrible y espantosa era su apariencia que al darse cuenta al hombre le palideció el semblante y echándose hacia atrás cayó al suelo, emitiendo un sonoro grito de terror. Intentó ponerse de pie, pero al parecer sus piernas no le respondían. Resignado, se cubrió el rostro con sus manos y aquel demonio le lanzó una risa espantosa. El desdichado hombre, sabiéndose indefenso, emitió unos estruendosos gritos que despertaron y pusieron en alerta a los habitantes del pueblo. En aquel momento, el demonio se internó con violenta rapidez en el huerto y desapareció en medio de la oscuridad sin dejar ningún rastro de su presencia, mientras el hombre gritaba desesperado. Yo entonces me sentí seguro y abandoné mi escondite. Corrí y me acerqué a él mientras se cubría el rostro con sus manos para no mirar. Lo tomé de los hombros y le dije que estaba a salvo, que era yo, el sereno. Entonces quitó las manos de su rostro y me miró desconcertado. En aquel momento el hombre se echó a llorar como un niño. Temblaba de miedo y del tremendo susto hasta el efecto de la borrachera se la había quitado. Miraba hacia su alrededor. Era evidente que ni siquiera sabía cómo había llegado hasta el interior de aquel oscuro huerto. Su rostro parecía el de un cadáver, transparente y se encontraba confundido, muy aturdido. Agarrándolo de un brazo lo conduje a paso lento hasta su casa. Toqué a la puerta y esperé a que su esposa le abriera la puerta. A decir verdad, yo pienso que a ese hombre se le apareció aquel demonio por ahogarse en el alcohol, por incendiarse en su vicio y desatender a su familia y su trabajo. Transcurrieron algunos días después de lo que les acabo de contar y volví a ver al hombre que había sido víctima de la terrible aparición. Había adelgazado en demasía y sus cabellos se veían poblados de canas. Y apenas nos miramos, el hombre agachó su cabeza y continuó caminando. Desde lo que sucedió, el desdichado no volvió a probar jamás aguardiente o pulque o ninguna otra bebida que le embriagara. Retomó su trabajo y se volvió un hombre muy allegado a las cosas de la iglesia. Y cuentan sus familiares que el hombre, apenas el sol se ponía, ingresaba a su casa como tratando de esconderse de la oscuridad de la noche. Temeroso por el resto de sus días, de volver a contemplar a la hermosa dama que un día lo sedujo en medio de la noche, pero que en realidad era un demonio. Pánfilo García. Hace muchos años en Tulancingo, Hidalgo, vivió Don Páfilo García. Un hacendado con mucho poder e inmensa fortuna. Se dice que tenía pacto con el demonio. Él era dueño de 99 asientas. Después de varios intentos por obtener más, se dio cuenta que no le era posible, porque al querer adquirir una más, le pasaba algo a su persona, como cortarse, caerse, etc. Esto lo orilló a comprarse un rancho, que está en el municipio de Singilucan, Hidalgo. Esta nueva propiedad contaba con túneles, pasadizos y cuevas, que solo él conocía y siempre se refugiaba ahí, a tal grado que pasaban semanas sin que nadie supiera de él. La persona que entraba a buscarlo, nunca se le volvía a ver. Su propia hija no lo podía encontrar, porque ni a ella le contaba sus secretos. Cuentan que Don Pánfilo García era malo y cruel con sus trabajadores. No tenía derecho de faltar a sus labores, ni aún enfermos, porque una falta era motivo de que los echara los puercos hambrientos que tenía, y estos devoraban a los peones. No escuchaba explicación alguna, y cuando su personal le pedían que les diera una ración más de comida, los encerraba en el cuarto de torturas y los castigaba hasta 20 o más días para que nunca más le volvieran a pedir algo. Al confesarle a su hija que estaba profundamente enamorada de un peón, y de su intención de casarse con él, en un arrebato de ira, Don Pánfilo se enfureció tanto, que la golpeó y la encerró durante muchos meses. Al peón lo mandó traer para torturarlo hasta destrozarlo, y aunque su hija le rogó que le diera santa sepultura, su padre no le hizo caso. Y él dio el cuerpo del enamorado de su hija en partes a los puercos para que fuera devorado. Su hija, al ver tanta crueldad que en su padre existía, se deprimió tanto que la orilló a suicidarse. Pánfilo no pudo con tan gran pena, ya que su hija era lo que más amaba en el mundo. Poco tiempo después se enfermó. Mandaba a traer doctores de muchas partes. Estos, al conocer su posible fin, preferían huir, pues si no lo curaban, los arrojaba a los ya famosos puercos. Cada día que pasaba se enfermaba más y más. Todo era de tristeza. Hasta que murió dejando una enorme fortuna, de la cual ninguna persona podía tomar ni un centavo, ya que los que se atrevieron murieron. Después de escuchar el replicar de las campanas por mucho tiempo, el pueblo al fin se pudo reunir para darle una santa sepultura. En el momento de salir de la iglesia cayó una tremenda tormenta, por lo cual se tuvo que esperar por varias horas para seguir el cortejo. Cuando iban llegando al cementerio, la caja empezó a rechinar con mucha fuerza. Los asistentes al sepelio, aunque estaban muy asustados, no se retiraban hasta que lo terminaran de sepultar. Y se llevaron tremenda sorpresa, pues cuando lo enterraban, era inmediatamente expulsado el féretro a la superficie. Después de varios intentos de enterrarlo, sin tener éxito aún, acordaron entre todo el pueblo que los peones que le fueron más fieles, lo llevaran a las montañas más lejanas que pudieran, cargando todo su oro, joyas y dinero. Y así, cargaron varios burros y a don Pánfilo García lo llevaron en una carreta. Después de dejarlo en esos lugares, los peones regresaron en los burros, ya que se pretendía enterrarlo con toda su fortuna. Dicen cuando iban en camino, los senderos se abrían y los burros empezaron a caer al vacío, y de la caja se escuchaban lamentos y rechinidos muy fuertes que se podían escuchar a lo lejos. Al llegar al lugar que habían acordado para sepultarlo los peones, nunca pudieron abandonarlo para poder regresar, y a la gente que iba a buscarlos, la atacaban y decidieron quedarse junto a su amo como ermitaños. Después que murieron ellos, quedaron plasmados en piedra y con cara de horror de lo que seguramente vivieron con el paso del tiempo. La zona se encuentra al oriente de Tulancingo, a un lado del cerro El Yolo. Dicen que parte de su fortuna está enterrada en el jardín de la hacienda Exquitlán, cuidada por los buendes que aún moran en ella. La persona que puede entrar cuando haya luna llena y a las doce de la noche cabe exactamente donde esté la sombra de la cruz de la capilla, antes de ser devorado por los duendes, será el dueño de la fortuna de Don Pánfilo García. Dicen que los santos de la capilla están ofrendados al demonio, pues los adoraban. Hasta los angelitos en lugar de arpa tienen un trinche, y la virgen está con las manos en el pecho, adorando con la mirada hacia abajo. La estación Mesa se pobló con trabajadores de ferrocarril hace ya mucho tiempo. Las primeras casas que se alzaban a ambos lados de la vía fueron incendiadas y demolidas en tiempos de la revolución, y en su lugar se levantaron al lado oriente pequeños cuartos que luego fueron también abandonados. Padecieron la rapiña de gente sin escrúpulos, y hoy lucen destruidos en sus lechos, y paredes, dando un toque de tristeza al paisaje semiárido que rodea al conjunto. El paso estruendoso de las máquinas de vapor sobre las paralelas, y el paso de guayines en trajín de pasaje y contrabando por el antiguo camino real aledaño, son ahora sólo recuerdos. Una estampa de lejano pasado cuando las fieras y el indio de ojo vigilante dominaban la región. Pero algunas veces se ve a un hombre solitario haciendo señales a las modernas máquinas diésel, que pasan con desdén ante aquella figura taciturna, que parece no entender los tiempos nuevos y quedó estática, como sombra del pasado, esperando año tras año el paso de los trenes nocturnos. En la estación Rodríguez la gente se sienta junto a las paredes de adobe a observar los cambios de vía y la maniobra de trenes, acomodándose para ceder el paso, ya que es el único espectáculo que han disfrutado en su vida, y dicen los mayores que cuando eran niños, sus padres les contaron que en la estación Mesa, un garrotero dio la señal de marcha al maquinista del tren en que trabajaba. El largo gusano de acero cubrió de ruido y vapor las vías y empezó su lento avance, pero nadie se dio cuenta que aquel humilde trabajador había caído y fue destrozado entre las ruedas del pesado monstruo de metal. Los rieleros acampados con sus familias en mesa levantaron su cuerpo seccionado y llenos de tristeza por su compañero muerto, lo cubrieron con una sábana y colocaron junto al cadáver aquella lámpara que ya jamás encendería. Un año después de aquella tragedia, los trenes seguían su paso indiferentes. El olvido había cubierto de polvo la memoria de aquel desgraciado que ya pocos recordaban, pero una noche el maquinista detuvo el tren y bajó a pedir instrucciones al jefe de la estación. Nadie tenía alguna comunicación para él. Preguntó por qué entonces un garrotero le había hecho señales con su lámpara y la extrañeza cundió entre los presentes. Nadie había hecho señales al maquinista para que detuviera el tren. Algunas noches después el misterio fue revelado, pues unos trabajadores de vía que regresaban en su armón por la medianoche vieron un trabajador que lámpara en mano les hacía señales para que se detuvieran. Al acercarse aminorando la marcha, una sensación de frío los abrazó y los llenó de espanto. Aquel ferrocarrilero era todo blanco y solo la llama opaca de la lámpara parecía tener vida. El espíritu aquel no parecía advertir su presencia y seguía haciendo movimientos con la linterna, como dirigiendo señales a un tren arcano que nunca pasaría. Hoy la vieja estación suspira por las memorias acumuladas en más de 120 años de historia. Se llenó de gente en movimiento durante el porfiriato y la revolución y el comercio y el pasaje se fueron por sus rieles, sin dejarle más que la melancolía por un pasado hoy en ruinas. Solo el garrotero fantasma es ahora su compañero fiel y comparte con él el olvido humano, abrazados entre recuerdos bajo las noches estrelladas, recuerdos que se avivan al ruidoso paso de cada convoy. Cuando pases por la estación mesa, si es de noche, no detengas tu marcha al ver un garrotero haciendo señas hacia la nada con su lámpara amortecina. Es solo una triste alma perdida en el tiempo y el espacio, que quedó estática, esperando tal vez un extraño tren que algún día la llevará de viaje a su lado descanso eterno.